Ayer, en un momento quizás efusivo, una discusión, debate con altura, con mis compañeros, utilicé un término con relación a Derek Jeter, que llamó mucho la atención y obviamente causó furor como todas las respuestas a los planteamientos que hago en esta plataforma y en cualquier aspecto de la vida. Ese término fue peloterito, a raíz de que era un pelotero que no conectaba muchos extra bases dentro de esa gran cantidad de hits que conectó, que era muy malo defensivamente por debajo y sobredimensionado por el mercado donde jugó. Pues ayer yo hice el ejercicio de adentrarme y profundizar sobre la carrera de Derek Jeter y como estoy cansado de evidenciar las faltas que tienen mis compañeros cuando debato con ellos, hoy haré una parte, humilde al fin, y voy a retirar el término peloterito. Bueno, diré que fue un buen pelotero con una gran carrera, que no es lo mismo un gran pelotero con una buena carrera. Derek Jeter igual dentro de mi posición se mantiene como un jugador que si hubiese estado en otro mercado, si hubiese jugado en otro equipo con esa misma carrera, iba a ser exaltado al Salón de la Fama, pero no con ese furor que la gente está diciendo que será exaltado de forma unánime. Dicho esto, buen pelotero con gran carrera, le doy las buenas tardes a Jonathan Tiburcio. Te come. Y Y Gracias por ver el video.